¡Vamos! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Pero si estaba todo en realidad... ¡Qué mal! 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 ¡Ya sabe que está en el campo! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Segundo palo. Segundo de Sarri. Esto es increíble. Ya vamos a echar ahí. ¡A la tercera! 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 ¡Dos palos! ¡Pégase, tío! ¡No! ¿Voy, todos, vos, estáis juntos? ¿Qué hacéis? ¡Andón! ¡Llegó los navis sin ocurrir a nadie! ¡A la tercera! ¡Tenidos, venidos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, sí! ¡Hostia! ¡Bien! 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 ¡Digote! ¡Fuera! 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 ¡Corre! ¡Corre! Con el ser rey, no solo el granadero, pero ese con el que dice con los parletes que se ven a la cara. Es el bien, los parletes. El pobre que se ven bien. El pobre que se ven a la cara. ¡Vale! 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 ¡Suéltalo! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!